En su intervención, Nico, nos vengo a invitar a luchar. Vamos a aceptar esa invitación, vamos a luchar por México, por nuestras familias, por más oportunidades de trabajo, por tener más oportunidades de escuelas, porque el día de hoy salgamos a nuestras casas y llevemos este mensaje que nos acaba de dar el compañero Moroña. Esto no va a ser posible si no estamos unidos. Nosotros tenemos que buscar la unidad de todas las fuerzas de izquierda. El movimiento obradorista es fuerte, pero sin embargo es más fuerte el apoyo del pueblo de México. Y el pueblo de México son las familias, son los estudiantes, son los trabajadores, son todos aquellos que hemos sido agraviados por el neoliberalismo. El neoliberalismo nos tiene en el terror, nos tiene infávidos con el baño de sangre. No queremos más baños de sangre. Calderón no debería de estar aquí. No debería ser presidente de México. No lo reconocemos. El único presidente que reconocemos es Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Pero tampoco idolatramos a las personas. Este movimiento es ciudadano y como ciudadanos lo vamos a llevar al poder real en el 2012. ¡Que viva México! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! Les agradecemos su presencia y les pedimos...